Es la primera vez que voy a viajar en Metro Trambía, pero yo soy de la época de los trenes, así que los trenes me encantan. Estamos deseosos de hacer el viaje. Con gran expectativa, mendocinos y turistas esperaban la llegada del Metro Trambía, con la ilusión de realizar el primer viaje y revivir la experiencia de viajar en tren. Muy contenta porque yo nunca he andado en tren, entonces quería probar ahora y tener esta nueva experiencia. Está bueno, por lo menos yo ya lo conocía, no al mismo eléctrico, pero lo conocía. Y yo no, es la primera vez que se ha nacido, así que por eso estamos acá. Luego del ensayo del domingo, que debió suspenderse debido a una sobrecarga del sistema eléctrico, el Metro Trambía Urbano volvió a rodar durante el lunes, esta vez sin inconvenientes. Excelente, realmente la atención, es un placer, hermoso, tranquilo, relajante, es un gusto, un encanto. Muy tranquilo, lo que le digo que se demora lo mismo que un colectivo, pero mucho más tranquilo, no tanto en tema del tráfico y eso, creo que va a andar bien. Bien, sí, salí de trabajar y dije voy a probar porque yo lo voy a usar como medio de transporte, porque salgo de hospital español, tomo en la estación Anzorena y me bajo en la estación del 9 de julio de Maipú, de Lusuría. Así que me queda una cuadra en mi casa, una cuadra del trabajo. Las pruebas continuarán durante este martes con cuatro recorridos. Durante la mañana, el Metro Trambía partirá desde la estación Gutiérrez con dirección al centro a las 9.30 y a las 11.30, mientras que el regreso a Maipú será a las 10.30 y 12.30 respectivamente. Durante la tarde, los servicios partirán desde Gutiérrez a las 15 y 17 horas y retornarán desde la ciudad a las 16 y las 18.